Terqueando en la borrachera, ahí le va Pero... ¡Fuda! Triguelita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Triguelita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y ahí quedó, y ahora sí, todos a bailar ¡Suéltate, checo!